Pero hay lesiones que se presentan y de manera inmediata el trabajador no siente el padecimiento. ¿Como cuál sería? Pues cuando nos llegamos a torcer, nos llegamos a luxar. Ahora, aparentemente esto lo vemos, incluso es uno de los casos de estudio, cuando se juega al fútbol, ¿qué es lo que pasa? A veces nos llegan a pegar o llegamos a doblar el pie y de momento no duele, pero al otro día resulta que ya no podemos caminar. Si esta lesión fuera a causa de la actividad que nosotros estamos realizando, entonces también se califica como accidente de trabajo. O sea, no necesariamente en ese momento me tengo que quedar lesionado y me tengo que retirar del centro de trabajo. A lo mejor sigo trabajando, pero por el momento no me duele, pero cuando yo me retiro y al otro día resulta que ya no puedo caminar o ya el dolor es insoportable. Eso también es considerado accidente de trabajo. Pero dice la ley, también que quedan incluidos en esta definición los accidentes que se llegan a presentar en trayecto. ¿Qué significa? Los accidentes que se dan del lugar donde vive el trabajador hacia el centro de trabajo y del centro de trabajo hacia este, siempre y cuando sea en un recorrido directo y lógico. ¿Qué quiere decir esto? Si yo salgo a las seis de la tarde de mi centro de trabajo y yo me voy a trasladar a mi domicilio, yo tengo un recorrido directo. A lo mejor tengo varias rutas, pero no me voy a desviar, si yo vivo al norte de la ciudad, que el accidente lo tuviera yo en el sur. Eso no es lógico, no correspondía a la ruta que yo tenía que seguir. Por lo tanto, si yo sufro el accidente, no es calificado como en trayecto. Entonces hay que entender mucho este concepto. Bueno, la otra definición es enfermedad de trabajo, que es la que define también como riesgo de trabajo. Y dice que es todo estado patológico derivado de la acción continuada de una causa que tenga origen o motivo en el trabajo, en el medio que el trabajador se vea obligado a prestar sus servicios. Esto es, yo vengo realizando una actividad y generalmente cuando se presenta una enfermedad de trabajo, hay un agente contaminante en el medio. Puede ser polvos, pueden ser radiaciones, puede ser porque estuve en contacto con sustancias químicas, puede ser porque estuve en contacto en su momento con alguna energía como ruido, condiciones inadecuadas de iluminación. Los arquitectos que se la pasan haciendo los diseños, se la pasaban haciendo hasta hace unos años los diseños, tienen un agotamiento visual. Si esto se da repetidamente y es por las condiciones de iluminación, se califica como enfermedad de trabajo. Hoy en día, el estar trabajando tanto tiempo en una computadora, también tiene un desgaste para nosotros. No es lo mismo sentarse una o dos horas a la computadora que estar las ocho horas continuas los cinco o seis días de la semana. Después de unos años es cuando empezamos a ver las consecuencias. Entonces, ¿a partir de qué surgió esto? A partir de que yo estoy brindando un trabajo. Bueno, como este ejemplo puede ser que yo esté realizando actividades de movimientos repetitivos, que tenga que estar manipulando cargas y tenga lesiones en espalda, en columna, pues si se califica que la lesión o el padecimiento que yo tengo es por el trabajo que estoy realizando, entonces se califica como enfermedad de trabajo. Ambos son lo que se conoce como riesgos de trabajo. Y esos riesgos de trabajo quedan amparados precisamente bajo la ley del Instituto Mexicano del Seguro Social. Eso es lo que paga un patrón, que cuide a sus trabajadores para que no tengan accidentes y enfermedades. Y si las tuvieran, es como la aseguradora del carro. Tú pagas el seguro con la intención de que no vas a chocar. ¿Pero qué pasa si llegas a tener un percance? Tienes a la aseguradora que va a llegar y te va a decir, cubro los gastos del incidente. El Seguro Social lo que dice, si el trabajador se accidenta o se enferma a través del trabajo que está realizando, entonces el Seguro Social lo va a incapacitar, le va a pagar una indemnización por las lesiones que tuvo. Eso es precisamente lo que se viene trabajando. La que sigue, por favor. Ya se nos fue por allá a nuestro compañero. Ya, ok. Bueno, otros conceptos es lo que se conoce como seguridad industrial o higiene industrial. O más amplio el concepto, seguridad en el trabajo e higiene en el trabajo. Que es como normalmente lo define la Ley Federal del Trabajo, seguridad e higiene. La seguridad industrial, para aquellos que en algún momento les toque estar en algún centro de trabajo y hacerse cargo de ella, tiene que ver con la prevención de accidentes de trabajo. Todo lo que se haga en materia de seguridad tiene que ver con prevención de accidentes de trabajo. Pero si hay alguien que generalmente esto ya va muy enfocado hacia especialidades de medicina del trabajo o en su momento a ingenieros químicos, de hecho yo tengo la especialidad en higiene industrial, va a la determinación de aquellos agentes contaminantes que pueden originar una enfermedad profesional. Es decir, hay que determinar qué agente es el que está ocasionando la enfermedad. Si hay exceso de ruido, si hay malas condiciones de iluminación, si hay radiaciones, qué tipo de radiaciones son las que se están dando, si hay polvos o sustancias químicas en la atmósfera que en su momento puedan perjudicar al trabajador, pues esto es lo que estudia precisamente la higiene industrial. Pero ¿cuál es la diferencia entre un caso y otro? En que si yo me voy por la parte de la seguridad industrial y me dedico a prevenir accidentes de trabajo, los accidentes de trabajo van en función del efecto, no del tiempo. Es decir, se pueden presentar en cualquier momento. Cualquiera se puede caer, no necesariamente porque ha estado expuesto a un agente, sino simplemente que se le presentó un accidente. Esos son los accidentes. Es algo que no esperamos. Alguien se cae, alguien se corta, alguien se fractura, se golpea. Y es de manera inmediata el efecto que nosotros vamos a ver. En la parte de enfermedad del trabajo, el problema que se tiene es que no se detectan a tiempo, sino que las vamos detectando cuando la enfermedad ya está presentando sus manifestaciones. ¿Qué pasa? Miren jóvenes, ¿qué le podrían decir en un momento determinado a un trabajador que estuvo expuesto a sustancias químicas peligrosas y que después de algunos años resulta que termina con cáncer? ¿Saben cuándo se van a dar cuenta que esa sustancia realmente estaba mal manejada o que era peligrosa? Cuando el trabajador ya está enfermo. Si un trabajador se expone a ruido, ¿cuándo nos vamos a dar cuenta que el ruido era dañino? Cuando ya quedó sordo. Es uno de los problemas que tiene precisamente el no hacer higiene en los centros de trabajo. La que sigue, por favor. Y bueno, pues ahí va enfocado el otro término que es la salud, que no significa precisamente ausencia de enfermedades, sino que lleva consigo un estado óptimo, ¿sí?, de bienestar físico, psíquico y social. La medicina en el trabajo tiene que ver con el bienestar de los trabajadores. No tiene que ver nada más con que lo digas, pues está sano, sí. ¿Está sano en función de qué? A lo mejor tiene un problema de depresión que no precisamente lo están reflejando los estudios clínicos que le estés realizando. ¿Por qué? Porque hay agentes contaminantes, y más hoy en día que se han presentado mucho, que se conoce como estrés. Entonces, esa parte de que a uno lo presionen, y que se da muy común hoy en los centros de trabajo, en todos los niveles, llámense públicos o privados, que a lo mejor ahorita algunos de ustedes ya lo empiezan a padecer cuando les dejan los trabajos de último momento, tienen que estudiar para el examen, y aparte tienen los problemas de casa, y dicen, pues ando muy estresado. Solo imagínense cuando uno tiene todos esos problemas, más los problemas que llega uno a adquirir en los centros de trabajo. Y luego si te toca un jefe de esos que son unos hijos de su mamacita que te ponen de malas todo el día, pues te traen de cabeza. A lo largo, esa presión que tú vas recibiendo, se va acumulando. ¿Y eso cómo se mide? ¿Qué tanta presión tienes? ¿Qué tan presionado andas? ¿Saben cuándo lo van a ver? Cuando les da un infarto, cuando se volvieron hipertensos, o cuando les vino una embolia. Porque así son. Por eso ya se está estudiando el tema del bienestar en los centros de trabajo. La que sigue, por favor. Y bueno, como ello, pues nosotros podríamos hablar de todas las disciplinas que tienen que ver precisamente con lo que es la seguridad y salud en el trabajo. Este término de salud es el equivalente a higiene. Hasta hace algunos años se manejaba seguridad y higiene. En México todavía se siguen manejando ambos términos, porque no ha cambiado la ley y en la ley aparece como higiene. Pero el término internacional hoy es salud. Salud en el trabajo. La que sigue, por favor. Y bueno, otro término que hay que conocer en este tema, pues es tener muy claro qué es peligro y qué es riesgo. La seguridad y la higiene lo que quieren prevenir son riesgos. Riesgos de que alguien se accidente o riesgo de que alguien se enferme. Se trabaja acá. Pero hay que identificar esto. Los peligros. Y por eso yo les decía que a veces no es tan fácil, porque mucha gente piensa que lo que tiene que hacer es eliminar los peligros. Y esto, créanme, que no lo van a lograr hacer. Vamos a ver por qué. Si me hacen favor la siguiente. Vean. En este ejemplo que nosotros tenemos, ¿cuál sería el peligro y cuál sería el riesgo? El peligro en sí, de acuerdo a su definición, es cualquier cosa que pueda causar daño. Pero ese daño en función de qué. En función de una energía que está acumulada. El peligro no es que nos caigamos realmente de la escalera, sino qué tan alto nos vayamos a caer de la escalera. ¿Por qué? Porque a mayor altura, ¿qué pasa con la energía? Hay una energía potencial mayor. Entonces, por eso dicen, si te caes de un escalón no te va a doler lo mismo si te caes de 10 o de 20 escalones. ¿Por qué? Porque va implícito la manifestación de una energía. Otro ejemplo sería el caso de la gasolina. La gasolina, la gasolina es peligrosa. ¿Quién le puede quitar lo peligrosa a la gasolina? Es inflamable a donde la pongan. ¿Qué es lo que realmente protegemos? Que no se presente el riesgo. ¿Qué es el riesgo? El riesgo es la probabilidad de que el peligro se desencadene y tenga una consecuencia que cause daño. La energía eléctrica es peligrosa. ¿Quién le quita lo peligroso a la energía eléctrica? Nadie. Y sin embargo, vamos a seguir utilizando energía eléctrica. ¿Sobre qué se trabaja? Sobre el riesgo. ¿Cómo se disminuye el riesgo? Pues aislamos los cables, vemos que los contactos estén en buenas condiciones. Si los vamos a manipular, nos ponemos guante, nos ponemos equipo que no sea conductor de la electricidad. Y con eso lo que estamos disminuyendo es el riesgo. Pero el peligro sigue estando ahí. La electricidad siempre va a ser peligrosa. Los trabajos en altura siempre van a ser peligrosos. Los trabajos con calor o con energía, con flama abierta, van a ser peligrosos. Las sustancias químicas son peligrosas. Lo que tenemos que hacer es trabajar con el riesgo. Y eso es precisamente a lo que se dedica la seguridad y higiene en el trabajo. ¿Se me hacen favor la siguiente? Entonces, ya tomando en cuenta esto, miren, el riesgo se define como la medida de la probabilidad y de la severidad del daño que podría causar un peligro o un agente peligroso. El secreto de hacer seguridad es identificar cuántos peligros tenemos. Y eso es algo con lo que la verdad la gente aprende a vivir y no le da importancia. La velocidad por sí misma es peligrosa. ¿Por qué? Porque encierra una energía. Está demostrado que a 60 kilómetros por hora cualquier objeto en movimiento puede ocasionar un daño. Vámonos al caso de un vehículo. Ustedes se suben a un coche y si a 60 kilómetros por hora, 60 kilómetros por hora, llegan a tener un accidente, pueden ocasionarles hasta la muerte. Pero sin embargo, ¿quién respeta 60 kilómetros por hora? Si van a 120 y casi le vamos diciendo, quítate baboso que yo llevo prisa. La velocidad de cuánto es realmente, de 140 a 160 kilómetros por hora. Está demostrado, les repito, que a 60 kilómetros por hora puede ocasionar la muerte. ¿Ustedes creen que a 160 kilómetros no va a ocasionar la muerte? Sí. Nada más es cuestión de qué. De probabilidad, de suerte, eso exactamente. ¿De qué tan bien estaba construido el coche? De qué tan no me pegaron al frente o la parte del medio, pero con lo que jugamos es con la suerte, con la probabilidad. Y todavía aún se los dice, si ustedes manejan, no utilicen el teléfono celular. ¿Qué pasa? Todo mundo, si va manejando y suena el teléfono, lo que menos piensa es en no contestar. Va a buscar el teléfono. O sea, ayer precisamente platicaban y decían que equivale a cuando ustedes simplemente voltean a ver el celular, a recorrer una distancia de 50 metros. Lo que tengan enfrente en 50 metros es con lo que se van a impactar. Pero en ese momento, dejan de ponerle atención al volante. Simplemente, 50 metros. Por eso los accidentes, imagínense, si lo suman, 160 kilómetros por hora o 120 kilómetros por hora, más 50 metros de distracción, es muerte segura. Lo único que está esperando es que se incremente la probabilidad. ¿Cómo se incrementa la probabilidad? Porque los frenos no estaban bien, porque contra lo que nos fuimos a impactar, también venía en movimiento y entonces se reproduce la fuerza. Y eso es lo que realmente está sucediendo. Pero en la práctica, esto, muy poca gente le pone atención. Los accidentes, la mayoría de las veces, pasan porque la gente no se cuida. La gente no le da importancia a lo que tiene, lo que es seguro. Y es uno de los problemas que se tiene. ¿Se me hacen favor la siguiente? Y bueno, miren, se habla de que el trabajo como tal, por ahí he escuchado que dicen, es un castigo de Dios. Porque todos en un momento determinado dicen, si no pudiera trabajar, qué padre, me la pasaría yo súper bien. Es más, estudiamos para trabajar, imagínense, ya desde ahí, ¿no? Te tienes que preparar para irte a trabajar. Y eso es algo que es mentira. El trabajo es algo que dignifica a la persona. ¿Por qué? Porque le permite obtener ingresos económicos. Le permite tener creatividad. La gente crece en función de lo que crea, de lo que hace. Le crea satisfacción, le da satisfacción. Mentira que alguien que no está haciendo ninguna actividad sea feliz. Es más, los que trabajan y dejan de trabajar, se enferman, simplemente. Y si no, véanlo. La gente que viene con un ritmo de trabajo, deja de trabajar, se enferma. Se vuelve hipertenso, nervioso, cardíaco, le da diabetes. Le dan todas las enfermedades porque ya no tienen que ocuparse. Entonces, es mentira que el trabajo sea un castigo. Además, permite tener satisfacción, permite construir nuestra vida. Yo no me imagino, la verdad, si yo me hubiera quedado con esa mentalidad en algún momento de estudiante, pues, ¿dónde estaría yo parado ahorita? Yo me veo y digo, ¿a través de qué he llegado a donde estoy? Pues, a través del trabajo. No me lo saqué en los conflays, ¿sí? No me lo gané en la lotería. Es trabajando. Y no hay mejor satisfacción que hacer lo que a uno le gusta. Eso te hace sentirte digno ante la sociedad. Y bueno, para eso, si me hacen favor de poner el video, por favor, por ahí atrás, la cabina. Para que vean a veces cómo visualizamos el trabajo. Y esto es a principio de siglo, ¿eh? Bueno, vamos a ver. ¡Gracias! ¡Gracias! Bueno, pues como pueden ver, este es un ejemplo de cómo se veía al trabajo a principio de siglo. Y precisamente por eso fue necesario legislar, porque también los patrones caen en malas prácticas y se puede caer en el abuso del trabajador, en violar los derechos que como tal tiene y verlo simplemente como un recurso. Por eso, de ahí nacen esos conceptos de dirección de recursos humanos, departamento de recursos humanos. Porque ¿cómo se ve? Como un recurso. La mano de obra se ve como un simple recurso que puede ser sustituido en cualquier momento. Total, si se te accidenta un trabajador, contratas a otro, no hay ningún problema. Y esa es la parte que uno tiene que cambiar. Esa es la parte que no puede seguir existiendo en estos tiempos. Y de eso es de lo que habla precisamente el tema del cual yo les vengo a hablar. Si me permiten la siguiente. Y bueno, pues la explicación lógica del porqué de todo esto, pues es precisamente porque las empresas tienen responsabilidades. Responsabilidades como cual, una responsabilidad social, como es crear y ofertar fuentes de trabajo, producir bienes o servicios para satisfacer las necesidades. Fines de la empresa que pueden ser económicos para obtener recursos con mayores utilidades. Ganar prestigio, ampliar su mercado, apoyar el crecimiento económico del país. La que sigue, por favor. Y bueno, pues las funciones como tal, pueden verse que la empresa simplemente lo que se va a dedicar es aquí a la parte comercial. Si nosotros nos dedicamos nada más hacia ese enfoque, pues ¿dónde queda el trabajador? Pareciera que entonces las empresas nada más, lo único que tendrían que estar viendo es cuánto les está dejando de ganancia el explotar la mano de obra. Pero hay una parte que precisamente se tiene que cuidar, que es la salud y la seguridad de los trabajadores. La que sigue, por favor. Bueno, pues para eso precisamente se ha creado lo que se conoce como la gestión de la seguridad y salud en el trabajo. ¿La que viene? Y bueno, ¿por qué se tiene que gestionar la seguridad y salud? Porque bueno, nos permite no estar restringido nada más en cumplimiento de normas, es decir, cumplir la ley porque se tiene que cumplir. Pareciera que es una obligación y si esa obligación desapareciera, el patrón estaría en libertad de seguir explotando al trabajador. De que permite también tener una capacidad de integración con otros sistemas de gestión. Hoy en día hablar de sistemas de gestión es prácticamente la moda. Hablar de sistemas de calidad, sistemas de gestión ambiental, etcétera, se habla en todos los centros de trabajo. Pues hablar de la gestión de la seguridad y salud también tiene que estar dentro de este entorno. Y sobre todo permite ampliar la consideración de la participación de los o las trabajadoras. La que sigue, por favor. ¿Qué significa esto? Que el modelo que normalmente se venía manejando de seguridad, que consistía en estar simplemente ejerciendo un control. De ahí nació la famosa supervisión. Si ustedes ven en el video, ¿qué es lo que hacen con el trabajador? Lo están supervisando. Y tanto lo supervisas que en su momento, ¿qué haces? Lo mecanizas. El trabajador deja de darle sentido a lo que realmente está haciendo. Sino que simplemente se va y tengo a alguien que me está exigiendo que tengo que aumentar el ritmo y me voy a sujetar a ese ritmo. De ahí nace precisamente que también la seguridad se veía como eso. Voy a vigilar que te cuides. Voy a vigilar que te ponga los tapones auditivos. Voy a vigilar que uses los guantes. Voy a vigilar que uses el casco. ¿Qué se pide que hoy en día sea la seguridad? Un modelo de organización basado en una unificación de la acción preventiva en las tareas productivas. Es decir, la seguridad y salud en el trabajo tienen que formar parte integral de lo que es una empresa. No puede haber una empresa que esté funcionando bien si sus trabajadores se le están accidentando. Esto la va a volver, que ya no va a tener una producción adecuada, lo que se conoce como que no va a ser una empresa competitiva. La va a dejar fuera del mercado. ¿Por qué? Porque el patrón invirtió dinero en la capacitación del trabajador. Y además ningún trabajador se va a poner la camiseta si sabe que en ese lugar la gente se está accidentando y al patrón no le interesa cuidar a sus trabajadores. Entonces, créanme que un trabajador que llega a un lugar así está unos días, pero la primera oportunidad que tiene se va. No va a esperar a que él sufra un accidente para ver si se busca un mejor trabajo o no. La que sigue, por favor. Y bueno, la administración de la seguridad va desde el hecho de analizar cosas tan sencillas como esta, que simplemente es un objeto que cae porque hubo pues alguna falla y que si no hubo nada involucrado fuera de que ese objeto se cayó, pues no pasa nada. Si le dan clic por ahí atrás, por favor. Pero, ¿qué pasa cuando hay alguien que está involucrado en esa caída de objeto? Entonces, como que empieza a preocupar. Como que pensamos, estuvo a punto de golpearme. La que sigue, ¿qué pasa? Entonces, el trabajador va y avisa. Pero hasta ahí a veces ni siquiera hacemos nada. Y sucede mucho, incluso hasta nuestras propias casas. Vemos que hay un riesgo, vemos que a lo mejor un escalón está mal, que un cable ya no está en las condiciones adecuadas y simplemente pues no le hacemos caso. ¿Por qué? Porque no ha pasado nada, nadie se ha dado un toque, nadie se ha caído, nadie se ha golpeado. ¿Hasta cuándo tomamos acción? Si me pasan la otra. Hasta que hay una consecuencia. Para la administración de la seguridad, en ninguno de los tres casos hay una diferencia. Todo se pudo prevenir con una adecuada administración. ¿Por qué tiene que suceder algo para que nosotros tengamos que corregirlo? ¿Por qué tenemos que seguir en ese concepto de después del niño ahogado? Tapamos el pozo. Y si no, véanlo, así es como actuamos como sociedad. Normalmente tiene que pasar algo para que alguien se dé cuenta que había que solucionarlo. Cuando se hiciera realmente una gestión, un análisis, un seguimiento, un programa, ¿podría identificar todo esto? Que a lo mejor aquí, si fuera una caja de papel no pasa nada. Pero ¿qué pasaría si en su momento a lo mejor llevara algunas piezas que se fueran a romper? Pues lo primero que dirían, hoy ya tuvimos una pérdida muy grande. Y a lo mejor se preocuparían más aquí que aquí. ¿Por qué? Porque aquí dirían, pues total, que se vaya al Seguro Social y si se murió, pues el Seguro Social va a pagar las indemnizaciones. No pasa absolutamente nada. Y eso es lo que no nos podemos permitir. Es decir, tenemos que crear sistemas que permitan hacer el análisis de todo lo que está sucediendo antes de que suceda, antes de que tenga una consecuencia. Independientemente si vamos a tener pérdidas materiales o vamos a tener una afectación hacia los trabajadores. La que sigue, por favor. Por lo tanto, los sistemas de gestión de la administración de la seguridad permiten manejar con responsabilidad esta. Es decir, nos permiten evitar o minimizar los riesgos a los trabajadores, mejorar el funcionamiento de las organizaciones y ayudar a la organización a la mejora continua en sus sistemas de gestión. La que sigue, por favor. ¿Por qué se tendría que trabajar en un sistema de gestión? Pues las respuestas podrían ser muchas. Podría ser porque protege a sus empleados y a terceros, porque evita o minimiza los riesgos a los trabajadores, porque logra así una eficiente utilización del personal, la maquinaria, si queremos ser muy materialistas. No vas a tener tiempos muertos, no vas a tener incapacidades que te van a dejar lugares vacíos y por lo tanto tu producción va a salir en tiempo. O podemos optimizar el funcionamiento de la organización. ¿Qué significa esto? Que todo mundo haga lo que le corresponde hacer. Que se cree un mejor ambiente de trabajo y por lo tanto se dé una buena imagen del centro de trabajo y haya confianza por parte de los trabajadores. A veces nos quejamos que los trabajadores no responden si nos toca estar desde el lado de la supervisión y es lo que nos toca la mayoría de las veces a los ingenieros. Nos toca ser los malos de la película porque nos ponen a los trabajadores y nos dicen que nuestra función es ver que se haga lo que se tiene que hacer. Y vemos que los trabajadores simplemente no responden. Pero no responden ¿por qué? Porque están viendo que en su momento no hay un involucramiento por parte de la empresa o del centro de trabajo con ellos. Y entonces establecer sistemas de gestión nos permitirían esto que a su vez nos permitirían también dar una confianza hacia el mercado y lo cual aumentaría los productos. Una empresa que se sabe y hoy en día con los medios de comunicación que esa empresa no cuida a sus trabajadores que está teniendo accidentes que se le está muriendo la gente adentro ténganlo por seguro que la gente deja de comprar sus productos. Porque hay una responsabilidad social y bueno en definitiva mejora la productividad y por tanto la competitividad de las empresas. Recuerden que hoy en día hablamos de un mercado globalizado y las empresas que no están preparadas para competir simplemente van a seguir desapareciendo. Y si no, veanlo. Las empresas que subsisten están metiendo muchos de estos conceptos hoy en día. Tienen que ser competitivas. Tienen que ser más productivas. Y eso solamente se logra administrando bien los recursos que tienen. Entre ellos, los recursos, si los seguimos viendo, humanos. Que realmente yo les pediría que después de esta plática no se llevaran ese concepto de recurso humano porque no somos recursos. Todos en un momento determinado vamos a llegar a un centro de trabajo. Somos realmente un factor. Un factor de la producción que contribuimos a que las cosas salgan mejor. Si la gente se sigue viendo como recurso, el patrón los va a seguir cambiando. Un recurso es un recurso material, una hoja, una máquina y cuando la máquina falla, ¿qué hacen? Compran otra y la instalan. La gente, los trabajadores, son un factor que van acumulando experiencia y las empresas han comprobado que esa experiencia les ayuda realmente a ser competitivas. hoy en día es el modelo que se está buscando en muchos países desarrollados. La que sigue, por favor. ¿Cómo se llega a hacer esto? Pues recogiendo y mejorando el know-how de las empresas y documentando todo. Esto fue ya desde hace mucho tiempo que se viene manejando. Es decir, recabar toda esa experiencia que ya existe en los centros de trabajo para hacer las cosas mejor. Capacitando al personal, creando una cultura de seguridad y salud, es decir, creando prevención, si no enseñamos a la gente a cuidarse, créanme, nadie lo va a hacer. Nadie nos va a venir a cuidar, ni nuestras mamás, si nosotros lo queremos ver así. Simplemente, cuando un accidente se presenta por un descuido de nosotros, los únicos responsables somos nosotros. No le podemos echar la culpa a nadie, ni al patrón, ni al compañero, ni al supervisor. La culpa es de quien no se cuidó, de quien no siguió las reglas que tenía que seguir, de quien en su momento permitió hacer un trabajo en condiciones que no eran las más adecuadas. Y sobre todo, integrando un sistema de gestión a los sistemas que ya existen, como el ISO 9000 o el ISO 14000. La que sigue, por favor. ¿Por qué? Porque los sistemas de gestión de la seguridad y salud ocupacional proporcionan un marco para la gestión total de la seguridad y salud y los clientes y las aseguradoras lo piden. Está de moda. En Europa, el crear productos a través de una empresa segura vende. Así como lo hace hoy en día el fabricar o producir productos que no contaminen en el ambiente. En México todavía nos digo difícilmente yo lo veo y esa es nuestra realidad. Alguien llega al centro comercial o al supermercado y va viendo los productos a ver si dice que este producto no contamina. Realmente nuestra realidad es que vamos viendo cuál es el más barato. Pero hay países que ya están exigiendo que no compras el más barato sino el que menos daña al ambiente el que menos daña a sus trabajadores. Porque esos son los productos que deben de subsistir. No los productos que están a costa de la salud de los trabajadores a costa del deterioro del medio ambiente. Y bueno esto nos lleva entonces a que también los clientes las aseguradoras no lo piden y bueno si lo queremos ver simplemente porque las empresas grandes lo están haciendo. Es la moda las empresas quieren seguir en el mercado pues su competencia lo está haciendo tú lo tienes que hacer y él y aquí en México véanlo empezaron las certificaciones ISO 9000 y todo mundo quiere estar certificado ISO 9000 y es propaganda hoy nos venden ¿sí? Incluso hasta las instituciones educativas hoy nos dicen certificado ISO 9000 ¿qué garantiza? Que las cosas se están haciendo bien. Eso es lo que nos está llevando los sistemas de gestión. La que sigue por favor. Bueno como antecedentes esto no es nuevo la gestión de la seguridad tiene mucho tiempo empezó por allá cuando se manejó lo que se conoce como el control de pérdidas en 1969 que es el periodo donde la industria empieza realmente a crecer después de la posguerra. Ubiquémonos después de 1945 los países industrializados quedaron en las ruinas pero empiezan a surgir las grandes potencias que hoy en día tenemos los japoneses los coreanos los alemanes mismos que se empiezan a recuperar y entonces se empiezan a dar cuenta ok ya pasó la época donde el trabajador si se accidentaba total se mueren más en la guerra que aquí en el centro de trabajo ¿qué importa que aquí también se tengan que accidentar? ¿cuántos millones de gente se murió en la segunda guerra mundial? en la primera guerra mundial realmente cuidar al trabajador no era algo prioritario pero cuando ya la competencia la guerra está en el mercado cuando empieza a crecer la industria automotriz si ustedes vean las industrias japonesas las industrias alemanas por estos años la mano de obra se empieza a volver calificada ya no era tan fácil sustituir a un trabajador ya los trabajadores tenían cierta especialidad entonces los empresarios dicen hay que cuidarlos hay que ver qué hacemos para que no se nos accidenten menos porque además ya tenemos líneas de producción y cuando nos para un trabajador se nos para toda la línea y traer a uno nuevo para que llegue ese ritmo como ven ustedes en el video que lo llevan y que todos tienen que ir haciendo lo mismo ese concepto precisamente es el que no se logra tan fácil y por eso es que empieza a haber modelos y como así surge el sistema de control total de pérdidas el modelo Dupont ese modelo surge de la industria química una industria que también crece a la par que todas las demás industrias y si no veámoslo mucho del desarrollo que nosotros tenemos es porque han creado nuevos materiales ¿a través de qué? de la combinación de las sustancias químicas pero también la industria química tiene muchos accidentes Dupont a nivel mundial es una de las principales empresas de la industria química bueno pues estos señores a través de todas las experiencias que tuvieron en sus plantas empiezan a hacer un sistema hoy en día lo venden venden seguridad para las empresas y así se le conoce como el modelo Dupont Pemex hoy en día está cambiando todo su sistema de seguridad al modelo Dupont los países normalmente tienden a crear normas para estandarizar lo que están haciendo si nosotros nos pusiéramos por ahí a leer un poquito nos daríamos cuenta que Estados Unidos no es la potencia que es porque se haya sacado también la lotería desde 1850 empezó a estandarizar todo todo lo que producía lo empezó a escribir y empezó a ponerlo en norma entonces cuando tú metes algo a norma vas buscando cada vez hacerlo mejor porque cumples la norma y ahora superas la norma ese es el secreto bueno pues en el tema de seguridad y salud en el trabajo los británicos son los que establecen precisamente el modelo a seguir a nivel internacional sobre lo que tiene que ver con gestión de la seguridad y salud en el trabajo la que sigue por favor a la par también la organización internacional del trabajo que es la organización que se encarga de vigilar los derechos de los trabajadores a nivel mundial que incluso es una organización que es más vieja que la organización de las naciones unidas dictó en el año 2001 lo que se conoce como programa safe work es decir trabajo seguro y dentro de ello dictó las directrices que deben de implementarse en los países para implementar sistemas de administración en seguridad y salud en el trabajo y bueno de ahí nace una propuesta que es lo que se conoce como la norma OSHA no hay normas ISO porque por ahí algún tiempo se manejó que había una norma ISO 18 mil que era la de los sistemas de administración de seguridad y salud en el trabajo no es cierto esa norma si fue una propuesta de ISO pero no se logró y entonces se retomó la norma británica OSAS 18 mil la que sigue por favor la antecedente de esa norma es la norma OSAS 18 mil 1 de 1999 que es la que le da origen a lo que se conoce en México como el programa de autogestión en seguridad y salud en el trabajo que coordina la Secretaría del Trabajo y Previsión Social ¿por qué la Secretaría del Trabajo y Previsión Social? porque como yo les decía al principio la ley federal del trabajo establece que una de las obligaciones que tienen los patrones es cuidar a sus trabajadores de los riesgos de trabajo por lo tanto la autoridad encargada de vigilar que esto se cumpla es la Secretaría del Trabajo y Previsión Social y como crea también normas pues establece un sistema que ayude a las empresas a cumplir esas normas la que sigue por favor bueno ya tomando un resumen un sistema de administración de la seguridad y salud en el trabajo proporciona un marco para manejar responsabilidades y sigue el diseño tradicional de la administración es decir planea comprueba y revisa que en su momento te lleva a lo que se conoce como la mejora continua la que sigue por favor y pues es este famoso círculo de la administración el que nos lleva para que todos los sistemas funcionen la que sigue ese proceso precisamente nos lleva a establecer la planeación la organización y uno nuevo que es la integración del personal que es de lo que yo les hablaba tenemos que darle valor al factor humano si me dan la siguiente vamos a ver vean la planeación nos va a permitir identificar qué es lo que se va a hacer dónde cuándo y cómo la organización quién lo va a hacer qué relaciones van a existir con otros pero la integración del personal define cómo cubrir y mantener los puestos en una estructura organizacional es decir aquí es donde entra la reingeniería aquí es donde entra a ver qué es lo que necesitamos hacer para que las empresas sigan siendo productivas pero sin que en su momento pasemos a perjudicar a los trabajadores porque esto es desde todos los niveles cuando entra una reingeniería a una empresa todo mundo le tiene miedo porque lo primero que dice es que van a cortar cabezas hoy en día el término de tienes que ser multi habilidades y nadie es indispensable a todos nos pone a temblar cuando sabemos que por ahí anda algún gestor que trae esas ideas porque lo que llegan es decir todos deben de saber hacer lo mismo así se va uno otro entra al quite y como nadie es indispensable pues vamos a echarle para adelante y entonces empezamos a hacer un análisis de procesos y todos esos términos que se manejan la parte de dirección desde luego porque porque es la que nos va a decir cómo debemos de hacer las cosas y la parte de control si no se controla un sistema simplemente no vamos a obtener los resultados nos quedamos en planear por ahí dicen nos pasa lo de los opilotes andamos arriba planeando 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 pero no logramos concretar nada y así les pasa a muchos en la administración hacen muchos planes se organizan integran pero no lo llevan a cabo y no establecen sistemas de control su proceso se viene para abajo la que sigue por favor y bueno esto ya en el mundo del cliente de la calidad pues es lo que en su momento se conoció como el círculo de Deming que es lo que se conoce como la mejora continua si me hacen favor la siguiente que habla precisamente de planificar hacer verificar y actuar pero con qué finalidad con la finalidad de satisfacer lo que el cliente está pidiendo qué significa esto de satisfacer lo que el cliente está pidiendo si me hacen favor de pasar el segundo video yo diría que es cuando trato de hacer mi trabajo y la gente termina enojándose conmigo yo diría que es cuando los clientes entran aquí y esperan que yo sepa la respuesta a cada pregunta que tienen sobre todo los clientes que más me frustran son aquellos que no tienen ni la menor idea acerca de lo que quieren la gente que me llama y espera que yo le solucione todos sus problemas así de fácil la gente que me enloquece es la que no puede seguir las instrucciones más simples buenos días ¿puedo ayudarlo? eso espero ustedes rechazaron mi cheque de la renta aunque yo deposité dinero al martes pasado para cubrirlo y me están cobrando una multa de 70 dólares por sobregiro ¿usted emitió el cheque el día después de hacer el depósito? sí debía pagar la renta lo siento pero al parecer había una demora en ese depósito y la política del banco es que verifiquemos los fondos antes de hacer efectivo el pago pero el dinero estaba en el banco ¿cómo pueden rechazar mi cheque si el dinero estaba en el banco? porque el depósito no se había acreditado aún lo siento es la política del banco no puedo hacer nada al respecto genial hay algo que yo puedo hacer llevar mi dinero a otro banco que no se aproveche de la gente que intenta pagar la renta tengo que respetar la política ¿no? ese es mi trabajo lo entiendo el problema es que yo hago eso y aún así nadie está contento el cliente no está contento el banco no está contento y estoy segura de que yo no estoy contenta si alguien me grita así que hablé con una de las otras cajeras y ella me dijo algo que me pareció muy útil dijo que este trabajo no consiste en decirle a la gente lo que no podemos hacer para ayudarlos sino en tratar de averiguar la manera de poder hacerlo me mostró cómo hubiera podido ayudar al sujeto del cheque rechazado respetando la política me están cobrando una multa de 70 dólares por sobregiro déjeme ver qué puedo hacer primero averiguaré un poco más sobre este cliente y su problema hace un año que tiene la cuenta y es la primera vez que le ocurre esto si así es si hubiera algo que pudiera hacer por él respetando la política lo haría bien puedo levantar la multa por sobregiro así tendría suficiente dinero en su cuenta para cubrir el cheque eso sería genial gracias después si pudiera le sugeriría maneras de evitar volver a tener un problema similar ¿sabe que puede tener protección contra sobregiros en esta cuenta? no ¿qué es eso? necesita una tarjeta de crédito del banco si hay que rechazar un cheque usamos su tarjeta eso le ahorra 70 dólares eso es genial le daré un formulario gracias le agradezco que se haya tomado el tiempo para ayudarme con esto solo hago mi trabajo ahora cuando un cliente tiene un problema yo lo estudio como si fuera mío y hago todo lo que puedo para solucionarlo así no solo el cliente está más contento también yo estoy más contenta créanme es mucho más satisfactorio pasar el día ayudando a las personas que disculpándose esto es un desastre disculpe ¿podría ayudarme? claro ¿cuál es el problema? estoy buscando pegamento para reparar una tubería rota de mi baño vaya fontanería gondola 17 no quiero un fontanero quiero pegamento si quiere pegamento para tuberías debe ir allí ¿por qué es tan difícil encontrar algo en esta tienda? es muy frustrante señora fontanería está por allí ¿qué se supone que hagan? no es mi departamento bueno no fue donde yo le indiqué se fue de la tienda yo no la ayudé y ella no ayudó a la tienda me hizo pensar ¿qué diablos estoy haciendo? la gente viene aquí en busca de ayuda y después de hablar conmigo se va de la tienda eso no es bueno yo debería hacer algo estoy buscando pegamento para reparar una tubería rota de mi baño antes que nada aunque lo que ella quería no estaba en mi góndola no tendría que derivarla directamente a alguien más dejaría lo que estoy haciendo y la ayudaría ¿cuál es exactamente el problema? o trae y gotea debajo del fregatero ¿sabe si es de plástico o de metal? es de plástico una vez que entiende el problema le daría el consejo que pudiera no tenemos un pegamento específico para tuberías aquí hay algo que podría funcionar pero a largo plazo le convendría reemplazar toda la tubería ¿cómo podría hacer eso? no soy experto en fontanería pero si no tuviera la respuesta la llevaría con alguien que sí la tuviera vamos al departamento de fontanería y vemos que nos sugieren gracias por tomarse el tiempo para ayudarme es un placer por aquí pues como ustedes pueden ver ¿quién tiene la última palabra? el cliente eso es lo que sucede realmente en los sistemas de gestión ahí es donde se ve si los sistemas funcionan o no funcionan y eso hasta a nosotros nos pasa si nosotros vamos a una tienda y andamos buscando algún producto y no lo encontramos y andamos corriendo porque a veces la gran mayoría de nosotros pasamos de rápido y si no encontramos las cosas como las queremos y nadie nos ayuda ya nos regresamos a esa tienda sin embargo si alguien se toma el tiempo de atendernos de ayudarnos de decirnos cómo hacer las cosas en ese momento la próxima vez que pensemos en ir a una tienda lo que vamos a pensar es pues voy a tal lugar porque ahí siempre hay alguien que me apoye realmente a veces pensamos que es el costo el que va a marcar la diferencia pero hay quienes prefieren pagar un poquito más pero que tengan la atención a que los traten mal no compren nada y les hagan perder su tiempo bueno pues en los sistemas de gestión si me hacen favor nos pasamos unas hacia adelante por favor para allá no quiero llegar adelante adelante otro ahí los sistemas de gestión eso es lo que encierran precisamente en los sistemas de calidad que es de lo que nos habla el video pues como ustedes pueden ver no hay gran problema de identificar al cliente el cliente es el que compra el que paga entonces un sistema de calidad tendrá que estar basado precisamente en esa atención al cliente pero los sistemas de gestión ambiental también tienen un cliente ese cliente es la sociedad la sociedad que en su momento va a evaluar si lo que una empresa está haciendo en protección al ambiente está dando resultado o no no nos importa que pongan ahí un logo y que digan que protegen al ambiente si estamos viendo que están arrojando emisiones a la atmósfera y nos están causando problemas si sabemos que están arrojando a las descargas de agua desechos nadie les va a creer la sociedad les va a demandar en su momento pero que es lo que sucede con la seguridad y salud en el trabajo quien sería al cliente a quien creen ustedes que un sistema de gestión de la seguridad y salud en el trabajo tendría que beneficiar al trabajador ese es el problema que tienen los sistemas de administración en seguridad y salud en el trabajo que el patrón no identifica como cliente al trabajador como lo identifica como vimos que lo identifica como un recurso lo ve como algo que puede renovar en el momento que deje de servir y no como alguien que tiene que darle todo lo que necesita ¿para qué? para que no se enferme para que no se accidente porque tampoco el trabajador está pidiendo que le aumentes el sueldo tampoco el trabajador está pidiendo que le des mejores condiciones de vida porque a lo mejor esa no es la función de la empresa pero la responsabilidad que sí tiene la empresa es precisamente que le tiene que ofrecer un trabajo donde el riesgo al que se expone sea mínimo que la seguridad en los procesos que maneja no lo vayan a exponer a un accidente es decir que la maquinaria y equipo esté en condiciones adecuadas que se le siga el programa de mantenimiento que se otorgue el equipo de protección personal que se le capacite para poder manejar bien ese equipo o esa maquinaria si nosotros estuviéramos hablando de la industria de la construcción ustedes vean a los albañiles pregúntenles y no les gusta accidentarse si se les diera la capacitación si se les enseñara a hacer las cosas créanme que lo sabrían hacer pero como se les ve como los trabajadores de más bajo nivel y entonces que caso tiene cuidarlos total si se les viene el talud encima traemos a otros cual es el problema ¿por qué les vamos a dar equipo de seguridad? ¿para qué? si además a veces los identificamos como son personas de muy bajos recursos que vienen incluso del campo ¿y cómo les voy a dar zapato de seguridad si ni lo saben usar? están acostumbrados a andar hasta en guaraches no lo van a usar mucho menos van a usar el casco los guantes los gogles no van a entender de lo que le esté yo hablando ustedes creen que una persona que le digan que lo están exponiendo a un riesgo y que lo que le van a dar es para protegerlo para garantizarle que así como salió de su casa en la mañana así va a regresar por la tarde ¿no se va a cuidar? ténganlo por seguro que sí pero repito desafortunadamente a este punto se le pierde el sentido se ve como que no tiene importancia ninguno de estos temas y por lo tanto hacer gestión de la seguridad de la salud en el trabajo mucho menos lo tiene nadie lo va a agradecer nadie va a salir beneficiado con ello y eso no es cierto está demostrado que las empresas que administran la seguridad y salud en el trabajo van a haber disminuido los riesgos a los cuales se exponen a sus trabajadores van a haber mejorado el ambiente de trabajo en el cual se encuentran y sobre todo van a tener el reconocimiento de sus clientes y de la sociedad pues jóvenes yo hasta aquí le dejaría el tema como ustedes pueden ver es muy muy amplio realmente esto es darles un panorama para que sepan de qué es tan importante es administrar la seguridad y salud en el trabajo si tuvieran alguna pregunta estoy a sus órdenes bueno muy buenas tardes jóvenes nuevamente les agradecemos su presencia por seguir participando en esta primera semana de seguridad de la facultad de ingeniería creo en general que todos aquellos organizadores y participantes deben estar muy orgullosos por los resultados de esta semana ha tenido muy buenos comentarios a nivel sus compañeros estudiantes a nivel académico y creo que es una muestra de lo que se puede hacer trabajando en conjunto indudablemente que esta semana ha sido logro de un trabajo muy fuerte por parte de alumnos principalmente de las diferentes carreras de industrial de ingeniería mecánica eléctrica de ingeniería civil de ingeniería topográfica de ingeniería geodésica y de ingeniería textil siéntanse orgullosos siéntanse contentos de este éxito y pues vamos a pasar a dar inicio de lo que sería la ceremonia de clausura de esta exitosa semana en primer lugar quisiera que saludáramos a nuestros representantes y a nuestra mesa de honor que participa con nosotros integrados principalmente por el nuestro director de la facultad del maestro José Ignacio Morales Hernández démosle un fuerte aplauso por favor también demos un fuerte aplauso a la doctora Ivonne coordinadora de la DPU quien nos hace favor de acompañarnos también brindemos un fuerte aplauso al maestro José Luis Macías Ponce coordinador del colegio de ingeniería industrial y bueno invitamos a nuestro director al maestro José Ignacio Morales Hernández a dirigirnos unas palabras pues muy buenas tardes jóvenes nuevamente me da mucho gusto verlos acá con todo esfuerzo que han puesto verdad sus compañeros organizadores pusieron todo el empeño junto con algunos de sus maestros como Víctor aquí nos encuentra también otro maestro como Alfredo y pues indudablemente todo trabajo tiene su recompensa y la recompensa es de que pues ustedes seguramente vieron algo provechoso para aplicarlo hasta en su vida profesional no solamente las cuestiones de seguridad aplicarlas en la facultad sino también en la vida profesional y como ustedes pueden ver con trabajo es como se construyen las cosas insistirles que es una facultad que se ha caracterizado por eso por estar trabajando y dando resultados y por eso tenemos todo lo que hasta ahorita ustedes pueden ver hace cinco años no existían los edificios que ahora tenemos bueno existían algunos pero por ejemplo la ampliación del laboratorio que ahora conocemos como el laboratorio de ingeniería industrial pues ese se construyó con nosotros en esta administración y hay pruebas de verlo el edificio de posgrado también se construyó este pues en esta administración en la cual nos apoyó nuestro rector el edificio de autoacceso que recientemente se inauguró el centro de desarrollo PLM el cual pone a la vanguardia nuestra facultad vamos a tener las dos empresas que crean este software la de Siemens que es la parte alemana y la de Dassault la parte francesa muy pocas universidades tienen el PLM pero en una versión o tienen Dassault o tienen Siemens entonces nosotros vamos a tener los dos y eso nos va a hacer que preparemos a los jóvenes que egresen de las distintas carreras pues mejor preparados recientemente se va a abrir otra sala de cómputo hay 40 computadoras junto con las que hay en este este laboratorio de centro de desarrollo son 80 computadoras nuevas las que se acaban de instalar en la facultad el módulo de baños se está construyendo el laboratorio de ingeniería textil se va a albergar el equipo que está aquí afuera que costó 7 millones de pesos y todo ha sido esfuerzo y trabajo ojalá no vaya a salir alguien por ahí que quiera confundirlos y decir que todo ya estaba hecho que todo está mal que no se ha realizado porque sería negar el esfuerzo tanto de ustedes como como de sus profesores y como del personal administrativo hemos alcanzado que nuestros colegios estén muy adelante tienen el nivel uno y muchos de ellos están acreditados cuatro están acreditados y próximamente van a estar otros más acreditados y pues felicitarlos ¿verdad? felicitarlos a todos ustedes que bueno que están interesados por su facultad por ustedes mismos y con trabajo es como siempre vamos a demostrar los éxitos de ustedes y de la facultad pues muchas gracias muchas felicidades al equipo de trabajo que aquí veo a muchos al profesor Alfredo Mejía y a los demás profesores que intervinieron en esta semana de la seguridad gracias y enhorabuena ahora le pedimos amablemente a la doctora Yvonne pasa a dirigirnos unas palabras la doctora Yvonne es la directora de la DPU por favor bien de antemano muy buenas tardes una felicitación a todos como facultad como bien comenta su director este es un esfuerzo en conjunto no hay hombre sin hombre y en materia de seguridad es exactamente igual la intención del señor rector al igual que su director y de la dirección de protección universitaria es el día de mañana encaminar no solamente profesionales con una excelente capacidad docente sino con la vinculación y la visión a futuro y uno de los de los recursos necesarios hoy en día es implementar esa cultura de autoprotección de seguridad la talla que tuvimos a lo largo de estos días en la semana de seguridad de los ponentes de los participantes bueno son operativos en el área y la intención fue vincular básicamente su carrera su perfil con el desarrollo del trabajo el día de mañana así que esperamos que esta no sea va a ser la primera de muchas y que generemos mucha cultura de autoprotección al respecto y sobre todo yo les pido un aplauso en especial al grupo de organizadores el trabajo que ustedes observaron durante tres días fue una planeación de meses anteriores y no hubiera sido posible sin ellos felicidades bueno si tengo bien entendido vamos a hacer la entrega de algunos reconocimientos si me hace favor el maestro Morales la doctora Ivonne y el maestro Macías de pasar un poquito más aquí junto a mí para irles pasando los reconocimientos o están allá perdón están allá Alfredo estos son otros reconocimientos por favor comenzamos con el área de primeros auxilios Ayala Olivares Francisco Berna Aguilar Consuelo Cano Barrales Guadalupe Castillo Castillo Odette Castellanos Sosa Carolina Zedillo Solano Daniel Contreras Tesmol Héctor Cuesta Mejía Eduardo Felicidades Durán Seguro Sandra Echeverría Rivas Jorge Eduardo Galindo Flores Eric Granados Pedraza Alejandro Guzmán Aguirre Mario José Hernández Fernández José José Aguirre Guzmán 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 Fernández Fernández Felicidades Hernández Reyes Zarelli Hernández Reyes Génesis López Martínez Iraíz Gisela Martínez Delta Mario Mendoza Mendoza Barrientos Edgar Mario Felicidades Iraíz Felicidades Mendoza Barrientos Edgar Mendoza Conde Gabriel Omar Mantiel Moreno Diana Morales Robles Enrique Munguía Muñoz Marta Felicidades Felicidades Y esos son todos por el área de primeros auxilios Vamos a el área de combate contra incendios Baez Domínguez Fabiola Burgos López Erika Andrea Castillo Olvera Víctor Manuel Clara Flores Miguel Ángel Por ahí Felicidades Clemente Olvera Everto Antonio Cortés Morales Itzel Felicidades Cubilla Sánchez Mónica Díaz Guarneros Rodolfo Felicidades 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 Díaz Guarneros Rodolfo Felicidades Doroteo Rivera Agustín Felicidades Enríquez Camarillo Amador López Rojas Aldo Gutiérrez Tirado Yesenia Hernández Sánchez Jesús Daniel Hernández Pérez Zaira Zaira Anahid Bravo 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 López Adauta Ángel Juan Felicidades 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 Méndez Alvarado Mendes Alvarado Giovanna Morales Alcántara Josué Ortiz Peralta Daniel Alberto Ortiz Peralta Daniel Alberto Pascuali Peregrina Luis Fernando Pérez Pérez Luis Ángel Felicidades Pérez Soriano Arel Arel y Giovanna Felicidades Arel Ramírez Sánchez David Felicidades Ramírez Sánchez David Rivera Quintero Abraham Alexis Robles García Oscar Daniel Felicidades Oscar Daniel Rodríguez Rosano José Luis Rodríguez Cristina Romero Romero Pérez Luis David Sánchez Reyes Patricia Felicidades 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 Vargas Vargas Parra Víctor Hugo Amador Morales Ariadna Felicidades Ariadna Esos serían todos los de combate de incendios y vamos a entregar de primeros auxilios Nery Peralta Juan Ocaña Ramos Enrique Felicidades Ochoa Robles Arturo Pasto Tolgua Ezequiel Pasto Tolgua Octavio Pliego Santiago Elba Andrea Felicidades Ramírez Baena Nicol Ramírez Navarro Héctor Ángel Rivera Solís Fernando Salinas Ortega Roberto Sánchez Soriano Miguel Ángel Tejero Santayla Alejandra Cepeda Solano Carlos Fernando Vamos a dar parte al último paquete que son los de defensa personal Montealegre Morales Raúl Contreras Tesmol Héctor Díaz Mendoza Bruno Luis Araiza Berra Jorge Jorge Castillo Olvera Víctor 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 Coamal Morales Brady Felicidades Hernández Reyes Arely Salinas Arteaga Roberto Reyes Felicidades 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 Arely Otra vez Felicidades Roberto Otra vez Felicidades Morales Robles Enrique Medel Rosas Kelvin Rangel Felicidades Fuentes Rocha María Magdalena Profesor Hugo Bolaños Pérez Munguía Muñoz Marta Felicidades Y Díaz Guarneros Rodolfo No 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 Bien A No 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 Bueno Les vamos a conocer A todos Aquellos Que juntaron Las Siete Firmas Seis Firmas De Las Conferencias obviamente se está haciendo el filtrado entonces a partir del día martes pueden pasar a recoger su reconocimiento a la coordinación de ingeniería mecánica y eléctrica, a todos ellos que participaron con nosotros también quisiera, yo sé que faltan muchos posiblemente estar aquí de los organizadores pero quisiera, muchos están aquí al frente se pusieran de pie, igual Lalo si pasas aquí al frente, el maestro Mejía, Carlos para que les podamos brindar un fuerte aplauso a todos aquellos por su éxito obtenido Nuestro reconocimiento por parte de los profesores, sabemos que no es nada fácil organizar un evento de esta magnitud sobre todo combinando todos los colegios nuevamente de parte, estoy seguro que de la doctora Ivonne, del maestro Morales y del maestro Macías nuestros más sinceros reconocimiento y nuestras felicitaciones Gracias Y vamos a a dar paso finalmente a la clausura del evento por lo tanto llamamos nuevamente a nuestro director el maestro Morales a hacernos favor de clausurar Bien, pues con el gusto de verlos satisfechos y contentos y esperando que haya cubierto sus expectativas vamos a proceder a la clausura del evento para lo cual les pido ponerse de pie y siendo siendo las 15 horas con 15 minutos del día 10 de septiembre del año 2010 declaro clausurados los trabajos de la semana de la seguridad en la facultad de ingeniería esperando que haya sido de provecho y que les sirva para un futuro Muchas gracias Enhorabuena Muy bien Pues nuestra parte no nos queda más que nuevamente agradecerles invitarles a seguir participando y a trabajar en equipo Muchas gracias y buenas tardes